de opinión. Justicia en democracia. Un espacio de información, orientación, y asesoría jurídica para garantizar sus derechos. Abogados, juristas, expertos darán respuesta a sus dudas legales. Justicia en democracia, buscando una sociedad justa. Justicia en democracia con Verónica Rosero y el acompañamiento del Colegio de Abogados de Pichincha. Por democracia y democracia TV. Bienvenidos. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Para nosotros es muy grato dar inicio a un espacio nuevo aquí en Democracia y Democracia TV que buscará sobre todo generar en usted una aclaración de un sinnúmero de dudas y observaciones que podemos tener a la aplicación misma de la justicia. Es por eso que nos hemos empeñado en realizar una fusión muy interesante con el Colegio de Abogados de Pichincha. Una institución de mucho renombre pero adicionalmente de trayectoria informativa. Vamos a aprovechar de todo el conocimiento que puedan tener los abogados que allí están incluidos para que puedan apreciar lo que significa la aplicación misma de la justicia. Se dice que la obligación de sostener la paz en un país va de mano directa de lo que es la aplicación de la justicia. En muchas ocasiones quizás lo que hemos observado es que existe una disminución sino realmente un desapego a la norma. La falta de conocimiento de los ciudadanos podría ser la causa de aquella omisión de cumplimiento. Y es por eso que en ese afán procuraremos que este espacio se convierta en el centro de la información y de la opinión que en el ámbito jurídico y de la justicia se implementa en nuestro país. Yo quiero presentar a nuestro invitado de este primer programa, el doctor Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, con quien vamos a conversar, vamos a platicar, pero además usted va a tener la posibilidad también de consultar al experto sobre cualquier temática que estemos analizando y que le genere dudas. Doctor, para nosotros un verdadero placer poder iniciar un espacio tan importante y pensamos que es importante porque quizás observamos que en este desconocimiento que se puede dar vamos también infringiendo diariamente las normativas y aunque el desconocimiento no nos libra, pues sí podríamos ser simplemente una razón más para que empiecen a observar y a escuchar este espacio. Bienvenido. Muchas gracias, Verónica. Un saludo para todos los televidentes, para todos los oyentes. En efecto, uno de los retos más importantes que tenemos que asumir, no solamente como medios de comunicación, sino en nuestro caso como Colegio de Abogados de Pichincha, como ente de representación gremial, es el que la ciudadanía se empodere de sus derechos. Porque no solamente que sepa qué obligaciones tiene que ejecutar, también qué derechos son los que tienen que reclamar, cómo debe ser tratado por la autoridad, cuáles son las normas que la autoridad debe obedecer respecto del ciudadano, cuáles son las garantías que lo protegen. Y eso es fundamental. Lastimosamente a veces se priorizan otros temas que devienen o deberían de venir a una discusión de derechos. Por ejemplo, la discusión económica es fundamental, pero la economía tiene que ir guiada por una orientación de derechos, no al revés. Es decir, si yo voy a diseñar, si yo voy a planificar un programa económico para mi país, tengo que antes de eso establecer cuál es el marco de derechos que voy a respetar, porque de lo contrario es contabilidad pura. Así es. Entonces, es fundamental esto, lo que ustedes están haciendo, que la verdad les felicito y para mí un honor poder participar en este primer programa como presidente del Colegio de Abogados de Corteol, que es el mayor, que es el jurista, un experto en un tema diferente, tratando los puntos que la ciudadanía quiera topar. Y ven hacia la metodología que vamos a utilizar precisamente. Esto va a generar, esto, exacto, esto va a generar, primero, un empoderamiento de los derechos y garantías por parte del ciudadano. segundo, eso va a elevar el nivel de debate jurídico que eso es fundamental y es que eso va a propiciar precisamente que a nivel general se pueda observar un cambio en lo que puede ser la conducta de los propios legisladores para poner ya en papel lo que la gente demanda, pero cuando hablamos de lo que la ciudadanía demanda y esta es nuestra invitación para que todos ustedes se comuniquen con nosotros y lo hagan permanentemente, lo pueden hacer ahora mismo a través de nuestros teléfonos lo pueden hacer a través de nuestros correos de nuestras redes sociales, pero establecer este contacto con ustedes va a ser prioridad en la mecánica de este programa bien lo decía el doctor García estaremos siempre contando con la presencia de un abogado en las distintas áreas y ahora para la preparación de este espacio me he dado cuenta que las áreas legales son realmente abundantes pero creo que va a ser mandatorio lo que la ciudadanía opine lo que la ciudadanía consulte y en ese ámbito, digo cuando nosotros estamos estableciendo la conducta que deberíamos tener ¿es obligación de los ciudadanos informarnos? más que obligación, yo creo que es nuestro derecho el estar informados usted ha visto que la información ha sido uno de los temas recurrentes de discusión entre el poder gubernamental por ejemplo y los medios de comunicación la posición del poder gubernamental ha ido hacia la homogenización de la información hacia la uniformidad de la información y esto claro redunda en los niveles de democracia que tenemos en el estado porque el momento en que tenemos una sola fuente de información o el momento en que descalificamos sancionamos aquella información que difiera de la información oficial entonces evidentemente ya no tenemos democracia entonces por ejemplo le doy un ejemplo una encuestadora de una persona afecta al gobierno dice que el presidente tiene como 65% de popularidad las otras encuestadoras coinciden en que está como por el 25% entonces la pregunta es ¿cuál información debo considerarla veraz? entonces claro bajo criterios de veracidad impuestos desde el poder resulta que todo el que diga que el presidente tiene 25% de intención de voto de popularidad estaría mintiendo entonces con esto no solamente que se niega nuestro derecho a la información sino que se niega la estructura democrática del estado definida en el artículo 1 de la constitución entonces lo que estamos haciendo ahora que es fundamental además yo y digo porque nosotros manejamos también otro programa de televisión que lo conduzco yo sé lo durísimo que es hacer un programa la producción nacional hacerlo hacer producción nacional es muy duro lastimosamente esto no se entiende a veces por los sectores comerciales industriales financieros esto no es un negocio esto es democracia y es un servicio y es un servicio en el que nos hemos empeñado por supuesto es un servicio pero además es un derecho y eso es lo que se tiene que entender cuando hacemos un programa como este en el que la ciudadanía puede consultar sobre sus derechos sobre sus garantías estamos construyendo democracia estamos permitiendo que la gente que el común pueda acceder a un debate que normalmente solamente está reservado para ciertas élites o para ciertas élites académicas o élites políticas o élites profesionales no acá lo que estamos haciendo es justamente la forma en que debe entenderse la democracia en el siglo XXI el masificar la información el que todos podamos acceder a esa información que solo unos pocos tenían antes entonces claro cuando solo pocos saben cuáles son sus derechos los muchos no los reclaman y me imagino que eso verán ustedes de manera diaria y permanente también en la administración de la justicia por supuesto es más vemos que el común de los ciudadanos no sabe cómo reaccionar ante situaciones emergentes que de vez en cuando le suceden por ejemplo le chocaron el auto y no sabe qué hacer o le metieron preso a un hijo un hermano el papá lo que sea y no tienen idea de lo que tienen que hacer entonces eso ese debate jurídico termina siendo también un debate de derechos constitucional y eso es fundamental yo creo que para eso están los medios y para eso estamos precisamente este día para poder compartir con ustedes mientras decía el doctor García este ejemplo tan válido del cometimiento de un delito seamos nosotros víctimas o acusados del mismo puede generar montones de dudas yo diría que la mayoría de las personas omiten la concurrencia a una unidad judicial o a cualquier estamento en donde se pueda aplicar o reclamar justicia precisamente porque no saben los procesos ni los pasos a seguir y para uno para uno en una circunstancia sobre todo si estamos estableciendo este comportamiento como víctima a veces se dificulta esto reconociendo además que estamos en un país un país de garantías que es como se lo ha denominado precisamente a través de la constitución nosotros deberíamos entonces hacer que y le voy a poner un ejemplo claro quizás de las cosas más recurrentes que se pueden observar ahora mismo estamos viendo por ejemplo el delito del cometimiento del robo o del hurto con esa diferenciación que se puedan presentar en estos dos casos que deberíamos hacer los ciudadanos si somos realmente víctimas de aquello o si por equis circunstancias nos están acusando de lo mismo doctor bueno a ver antes que nada yo creo que tenemos que hacer una breve explicación nuestro ordenamiento jurídico está compuesto por una serie de materias una serie de temas que abarcan desde asuntos patrimoniales laborales mercantiles y por supuesto penales una de las primeras cosas que debemos entender es que en la estructura de estado que vivimos un estado democrático social y democrático de derechos y justicia el ámbito penal tiene que estar reservado para los asuntos más graves es decir no cualquier cosa puede solucionarse por la vía penal el ámbito penal no sirve para cobrar deudas no sirve para superar rencillas personales o familiares el ámbito penal no sirve para ninguna de estas cosas y no puede servir porque el momento en que el ámbito penal ingresa a esos a esos espacios nos estamos comiendo el carácter democrático del estado el ámbito penal es subsidiario es fragmentario y es residual ¿qué quiere decir? que solamente por bajo principio de última rata y mínima intervención se pueden acudir al ámbito penal para aquellos casos de extrema gravedad no cualquiera no sirve para chantajear a un deudor moroso no sirve para conminar a una pareja a una pareja infiel por ejemplo porque hemos visto un montón de casos donde las acusaciones de violencia sexual por ejemplo o de violencia intrafamiliar tienen una connotación no penal sino de otro tipo entonces hay que tener mucho cuidado con eso es lo primero que tenemos que entender ¿pero qué pasa por ejemplo si yo soy víctima de un robo a domicilio por ejemplo? eso sí es penal por supuesto es decir se metieron a su casa o usted está caminando por la calle y le robaron el celular sí, eso es penal la pregunta es bueno me robaron el celular ¿qué hago? uno de los temas que hemos estudiado desde la criminología es la denominada cifra negra del delito la cifra negra del delito está constituida por todos aquellos delitos que se cometen y no se denuncia es más se calcula que solamente entre el 25 y 30% de los delitos que se cometen llegan al sistema judicial lo que quiere decir que entre el 70 y el 75% de los delitos que se cometen no se procesan una cifra realmente alta pero preocupante además para ustedes sí lo que pasa sí de alguna manera en mucho tiene que ver el desconocimiento del ciudadano de qué hacer cuando es víctima de un delito imagínese una persona que se enfrenta a una circunstancia traumática como que le agarran tres tipos le caen a golpes se les llevan la billetera y el celular lo primero que se le ocurre es bueno llamar a su familia para decir que está bien o buscar ayuda de alguna forma buscar ayuda donde un policía pero qué es lo que debe hacer lo primero que tiene que hacer y en eso es acercarse a una unidad de fiscalía si usted es víctima de un delito tiene que ir a una unidad de fiscalía y presentar la denuncia para esto ni siquiera necesita abogado no hace falta la representación de ninguna manera puede presentar la denuncia por sus propios medios y la fiscalía que además son fiscalías de turno aquí en Quito por ejemplo usted encuentra fiscalías de turno en la 9 de octubre en una de las unidades de flagrancia en una de octubre y en varias unidades 24 horas son 24 horas con jueces de flagrancia 24 horas jueces de flagrancia significa jueces que están ahí de turno y 24 horas para procesar inmediatamente en caso por ejemplo de privaciones de libertad porque ninguna persona puede estar privada de libertad más de 24 horas sin orden de juez esa es otra cosa ya vamos a hablar pero primero a ver si usted es víctima de un delito tiene que ir a la fiscalía y en la fiscalía el fiscal de entiendo yo flagrancia así se denominan creo de estas unidades como fiscal de turno le va a atender y le va a escuchar va a reproducir por escrito su denuncia y va a iniciar un procedimiento en muchos casos por ejemplo le roban a la persona y más allá llega la policía y los agarra a los tipos y es más mucho mucho mucha de la cifra de impunidad se produce porque la víctima del delito en ese momento no quiere no quiere presentar su denuncia ¿por temor? de alguna manera por temor porque de alguna forma por temor pero también un poco por desconocimiento y es ese temor que deriva del desconocimiento claro ¿qué me va a pasar? yo no quiero tener problemas ya me acaban de caer a golpes me amenazaron con un arma o con un cuchillo perdón y ahora me piden que vaya y enfrente a estos tipos de los denuncias yo soy la responsable de mi denuncia va a ser el fiscal de turno quien asuma esa responsabilidad ¿cómo se maneja ya al interno? por supuesto usted presenta la denuncia obviamente toda persona es responsable de lo que dice de lo que firma pero el titular de la acción penal en los delitos de acción pública que son casi todos con excepción de unos cuantos como el estupro como la injuria es el fiscal entonces el fiscal es el que va a procesar pero la intervención de la víctima es fundamental es fundamental ¿por qué? porque la víctima es la que nos puede decir de primera mano cómo sucedieron las cosas ahora doctor me nace una pregunta y yo escucho a muchos ciudadanos que a veces dicen esto pero si ya la autoridad observa el cometimiento del delito ¿por qué hace falta que yo presente una denuncia? es que la autoridad ¿no debería ser de hecho que actúe? de hecho la autoridad actúa de oficio pero dependiendo del tipo de delitos se requiere de la intervención de la víctima por ejemplo la violan a usted y usted como violada no se presenta a la fiscalía va a su casa se baña marcha se fueron todos los vestigios todos los vestigios de semen de ADN es más regresa 5 días después cuando ya los golpes se fueron ¿verdad? o 3 o 4 días después cuando la sustancia que le pusieron a usted para violarla una sustancia química digamos diacepam benzodiazepina cualquiera de estas ya se desvaneció entonces claro si usted no va inmediatamente los vestigios las evidencias del delito van a desaparecer y va a ser muy difícil procesar entonces una persona que por ejemplo ha pasado 3 o 4 días después de que la violan y se ha bañado esos 3 o 4 días ya desapareció todo vestigio insisto genético todo vestigio de ADN que podría compararse con el procesado lo que comúnmente decimos las pruebas claro bueno sí técnicamente la prueba solamente se actúa en juicio pero hablemos de evidencias digamos las evidencias del delito entonces claro si usted encima de haber sido violentada normalmente cuando la violencia sexual viene acompañada de violencia física entonces claro usted regresa 4 días después ya se le fueron los moretones las escoriaciones si usted regresa 3 o 4 días después ya la sustancia que utilizaron para que usted no pueda expresar su voluntad ya desapareció entonces si no es fundamental que la víctima las primeras las primeras 6 horas las primeras yo diría que las primeras 2 horas después del cometimiento del delito son fundamentales en este tipo de delitos que además son los más recurrentes digamos es decir los pequeños delitos contra la propiedad las pequeñas violencias físicas y las violencias sexuales aparte del pequeño tráfico de sustancias prohibidas son de los que se nutre el sistema penal y es responsabilidad también de los ciudadanos en el afán sobre todo de yo diría de acrecentar la administración de justicia cumplir también con este rol de que exista justicia porque claro no es justo que a una persona le violenten sexualmente no es justo que a una persona le golpeen para llevar o le quiten su parte de su patrimonio la carga emocional deberá ser muy fuerte también en casos como esos por supuesto quienes hemos sido alguna vez víctimas de delitos y limitarán esta posibilidad de allí la necesidad de que podamos informar a nuestra audiencia de cuáles son los pasos doctor solamente voy a pedir una pausa tenemos que irnos ahora mismo a un corte no se vayan porque vamos a saber ustedes y nosotros que deberíamos hacer en casos como el que el doctor planteaba este tema de la violación sobre todo con esta este adicional que usted nos pone en la mesa y es que es uno de los delitos que más se cometen volvemos a ver donde hay poca justicia es un peligro tener razón Francisco de Quevedo democracia sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa caribe democracia Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos democracia formule el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las grandes violaciones de los derechos humanos democracia solo noticias sentimos lo que la gente siente amor desamor alegrías inmensas decimos lo que la gente quiere pasión discusión democráticamente democracia la radio de la gente democráticamente la radio de la gente democracia la radio de la gente democracia desde el distrito metropolitano de Quito cadena democracia la radio de la gente el derecho a la justicia es para todos sin violencia volvemos justicia en democracia para que usted esté bien informado de lo que significa precisamente la aplicación de este tema el doctor Ramiro García presidente del colegio de abogados de Pichincha que nos acompaña en este primer espacio nos venía a informar sobre cuál es sobre todo el procedimiento que se realiza y cuál debería ser la responsabilidad que como ciudadanos deberíamos cumplir también para que exista justicia en el país doctor usted ponía el caso de lo que significa una violación sexual y bajo ese argumento si nosotros establecemos que lastimosamente es un tema recurrente y decía y decía usted que es muy importante la presencia de la víctima en casos como estos primero a dónde debería acudir cuál es el proceso que se da ya en un caso claro la víctima insisto siempre sea el delito que sea sexual contra la integridad patrimonial el que sea tiene que acudir a una unidad de fiscalía perfecto esta unidad de fiscalía seguramente por ejemplo en los casos de violencia sexual o de integridad física le remitirá a la policía judicial ¿para qué? para que se pueda hacer la constatación de los resultados del delito entonces por ejemplo si usted va a acusar de lesiones a una persona que le ha golpeado y usted no va a la fiscalía y no va a la policía inmediatamente en la medida en que vaya pasando el tiempo van a ir desvaneciéndose las evidencias de la agresión ¿y sin estas evidencias no es factible que se aplique justicia? no, a ver lo que pasa es que también es justo que a una persona solo se le condene si es que existe la prueba suficiente de su delito de lo contrario tendríamos que condenarla todo el mundo adivinando y eso no tiene sentido para eso justamente están los organismos técnicos de la policía y de la fiscalía para poder captar para poder recolectar inmediatamente reproducido el delito estas evidencias que deja ese delito pero eso será testimonio parcial me refiero yo será mi palabra será mi visión será mi presencia sí pero también su ojo morado o su nariz rota o su diente fuera ¿verdad? que eso es fundamental si es que yo voy a decir este señor me pegó porque si yo digo este señor me pegó y no existe ninguna lesión entonces eso no es delito justamente por lo que decíamos hace un momento el sistema penal no está para no está para cachetadas digamos y es eso que puede darse también pero me pongo a pensar desde la otra óptica porque usted establece si fuera la condición de víctima ¿qué pasa si es la condición de la persona acusada en donde se enfrenta una palabra contra la de la otra persona? eso es fundamental primero si a usted le llegan agentes de policía a detenerle lo primero que tiene que usted le exigir son dos cosas uno que se identifiquen porque de lo contrario podría tratarse de un secuestro muy bien dos la boleta constitucionalmente emitida por el juez en donde se ordena la privación de libertad ¿y qué datos deberíamos revisar en una boleta de estas? en la boleta el juez dispone la privación de libertad de una persona específica dentro de un procedimiento específico entonces eso tiene que constar es decir no pueden decir acompáñenos porque nosotros decimos no señor usted me tiene que presentar orden de juez de lo contrario usted no me puede detener usted no me puede privar de libertad ¿y esta privación de libertad o este detener? excepto en el caso de delito flagrante es decir cuando la detención se produce al momento de la comisión del delito o inmediatamente después ahora digamos que esta persona no fue encontrada en delito flagrante sino que al contrario ya estaba en su casa posiblemente posterior al cometimiento con orden de juez solo con orden de juez ¿y pueden extraerme de mi domicilio? solo con orden de juez es decir si yo estoy en mi domicilio y quieren entrar a mi domicilio sin mi autorización porque si yo autorizo yo digo bueno ingresen a mi domicilio eso es otra cosa pero si si no no doy mi autorización solamente con orden de juez se puede producir lo que se llama el allanamiento o sea si más allá de la boleta debe haber una orden de allanamiento para que puedan introducirlo de lo contrario esa privación de libertad es arbitraria si nosotros estamos aceptando estamos aceptando concurrir con los elementos de la policía nacional siendo acusados de cualquier circunstancia ¿debemos ir con la representación de un abogado? ¿cómo debemos proceder? tengo derecho a contar con un abogado si yo tengo los recursos y tengo un abogado de confianza pues llamo a mi abogado y ya está ahora he visto que en las unidades judiciales hay un abogado así como hay los fiscales de turno también están los defensores públicos de turno yo creo que uno de los grandes avances en los últimos 10 años fue la estructuración de la defensoría pública y fue un gran avance ¿por qué? porque eso permite que sobre todo las personas de menos recursos puedan contar con una defensa técnica adecuada dentro del proceso entonces si a ustedes le privan de libertad primero usted no diga nada para empezar porque uno de los problemas uno de los problemas con el que se cuenta es que así como la víctima de un delito está en shock la persona privada de libertad también está en shock el momento en que sobre todo si es una persona que no ha estado que no ha tenido problemas legales previos etcétera que desconoce totalmente y muchas veces dice lo que no es lo que no debe decir y más que lo que no debe decir inclusive falta la verdad en contra de sí mismo por los nervios claro yo he visto más de una vez por ejemplo tuve un caso de una persona que dijo si yo tuve relaciones sexuales con ella pero lo que no dijo es que tuvo relaciones sexuales con ella hace tres años y ella le estaba acusando de haberlo hecho hace dos días cuando él ni siquiera estaba en la ciudad entonces luego trataron de utilizar eso como evidencia en su contra y hubo que demostrar que físicamente esa persona se encontraba a 500 kilómetros de donde se había producido el delito entonces lo primero tranquilícese y no diga nada porque uno de los uno de los mecanismos de investigación más recurrentes y además menos legales que utiliza la policía es sentarle a la persona y decirle a ver su declaración un ratito a usted nadie le puede obligar a declarar nada si usted es acusado de un delito nada usted puede decir mientras no llega mi abogado no digo absolutamente nada y eso no diga porque le dice no dígame no más es para llenar un procedimiento administrativo mentira todo lo que usted diga podrá ser utilizado en su contra como usted ve en las películas esa es una una de las una de las jurisprudencias norteamericanas más famosas Madison versus Madison versus USA pero además reglamentadas también en el resto de constituciones y el proceso legal me refiero a otros países en donde también usted dice la aplicación de aquello posiblemente muchos de los ciudadanos que en la primera ocasión han sido detenidos por cualquier cometimiento o no cometimiento de un delito podrían verse también afectados por aquello nosotros deberíamos asumir entonces un silencio total respecto a lo que está ocurriendo o exigir la presencia de un abogado ¿cómo procedemos? primero la persona que es acusada de un delito puede y tiene el derecho puede acogerse a su derecho a guardar silencio nadie le puede obligar a decir nada en su contra punto uno punto dos si va a hacer una declaración mi consejo es primero asesorarse con un abogado sea su abogado de confianza o sea el defensor público que está ahí ¿en privado? por supuesto por supuesto usted parte de su defensa y parte de contar con los elementos necesarios para su defensa es el poder reunirse con su abogado el poder explicarle a su abogado su versión de los hechos y el poder luego con el asesoramiento de su abogado hacer una declaración jurídicamente técnica ¿verdad? entonces eso es fundamental usted si es privado de libertad no puede ser conminado ni puede ser recluido con un policía menos todavía hacer objeto de tortura para poder usted no ni diga ni firme nada mientras no esté su abogado y usted tiene todo el derecho de contar con su abogado ahora establezcamos ya la unión de estos dos casos y si sobre todo observamos está la víctima y está la persona acusada de haber cometido este delito una vez que estamos en las unidades y el uno con representación del fiscal y el otro con representación de su abogado sí que por cierto están totalmente separados normalmente la persona que está privada de libertad está en un sitio diferente si usted es víctima de un delito no crea que le van a poner le van a sentar al lado del que le acaba de acuchillar eso no va a pasar ¿verdad? entonces claro quien representa los derechos de la víctima es la fiscalía quien representa los derechos del procesado es su abogado de confianza o el defensor público obviamente mi consejo siempre será busque su abogado de confianza si es que lo puede hacer con todo respeto a los señores defensores públicos que están bastante bien preparados y todo pero no es lo mismo un defensor público que tiene 300 casos encima que un abogado de confianza que se va a dedicar a representar es lo que se aspira por supuesto ¿y cuál es el proceso ya dentro de esta instancia? entonces en ese momento se produce lo que se denomina la audiencia de flagrancia si es que pasó un delito flagrante por ejemplo me robaron el celular me golpearon me rompieron el tabique entonces se va a procesar claro el delito más grave en este caso es el delito de lesiones por supuesto siempre la integridad personal y la vida va a tener más preeminencia que el patrimonio entonces seguramente pues se va a contar además en estas unidades hay unidades médicas ¿verdad? para poder hacer la revisión del caso le hacen la asistencia y la revisión del caso porque además en muchos casos la víctima necesita asistencia médica especializada una persona que tiene tres cuchilladas de encima no le puede llevar la unidad de flagrancia a que le hagan un examen médico tengo que llevarle a emergencias del hospital y claro en emergencias del hospital también se levanta un protocolo de cómo entró la persona y cuáles son las lesiones que presenta y eso se incorpora al proceso con todo eso dentro de las siguientes 24 horas se realiza una audiencia de flagrancia esta audiencia de flagrancia es la audiencia a través de la cual se inicia el proceso en la que a la persona acusada del cometimiento de un delito se le hace conocer cuáles son los targos que pesan en su contra entonces en este caso por ejemplo sería robo usted hace un rato decía bueno hay que hacer una diferenciación entre hurto y robo y es verdad el hurto es la apropiación de cosa ajena sin violencia ni amenaza ni fuerza en el caso del robo tiene que haber fuerza en las cosas violencia o amenaza en las personas entonces claro en el supuesto que estoy poniendo en el ejemplo que pongo me agarran a golpes me parten el tabique y se lleva mi celular y mi billetera ok entonces en ese caso tenemos un robo agravado además habría que ver si es que utilizaron o no utilizaron armas si solamente fue violencia física corporal o hubo amenaza de un cuchillo porque claro o de una pistola que se consideran agravantes para el bien para el propósito pero por supuesto por supuesto por supuesto y es más en el caso de las lesiones constituyen un delito autónomo más grave todavía y si es que además la lesión ha sido por ejemplo si es que por no dejarme robar agarraron y me pegaron un tajo cerca en el pecho entonces evidentemente la intención no solamente era lastimarme sino era matarme entonces ahí podríamos hablar inclusive de tentativa de asesinato ya se va complicando este caso pero eso tiene que técnicamente ser manejado por el fiscal por el defensor público o el defensor de la comisión doctor con esta circunstancia me quedo para explicar algo a nuestra ciudadanía y es que una persona que puede haber sido víctima de un asalto por ejemplo víctima con este agravante de haber recibido que se yo dos cuchilladas que lo llevaron al hospital y que está en condición crítica que no puede hacer la denuncia puede alguien representarlo puede alguien hacerlo en su lugar a ver para empezar una denuncia puede hacerla cualquier persona segundo no es necesario que exista una denuncia para que se inicie un procedimiento porque por ejemplo si no todos los casos de homicidio y asesinato quedarían impunes porque el muerto no puede denunciar entonces claro independientemente de quien haya sido la víctima o de cual haya sido el tipo penal cualquier persona puede presentar denuncia y el fiscal está obligado en base de las evidencias de esa denuncia a iniciar un proceso ahora por supuesto habría que ver cómo va la denuncia y cuáles son las circunstancias porque el fiscal es el que decide si amerita o no amerita iniciar acción penal porque por ejemplo la típica pelea de compadres en el parque en donde los dos aparecen lastimados porque se han agarrado a golpes evidentemente eso no puede entrar dentro de la esfera penal si es que solamente hablamos de lesiones menores mutuas pero por ejemplo si es que en un caso dado recordamos muchos de los casos que se han registrado en donde la persona estaba sacando dinero de una X institución bancaria acompañado posiblemente de su esposa de algún familiar y es el familiar el testigo porque la víctima no está en condición crítica ese familiar puede asumir ese familiar o inclusive cualquier persona que pase por la calle es decir cualquier transeúnte cualquiera puede presentar denuncia pero insisto el fiscal no requiere de la denuncia si es que por ejemplo tiene un parte policial digamos que yo estoy solo sacando del cajero y vienen dos y me acuchillan claro yo estoy en terapia intensiva en el hospital pero la policía ya levanta el parte presenta el parte de la fiscalía y en base de eso la fiscalía actúa si es que le agarran a esa persona que me acaba de acuchillar por robarme entonces le van a formular cargos aun cuando yo no me encuentre presente mis derechos estarán representados por el defensor público o por el abogado de confianza si es que tengo un abogado de confianza y he logrado comunicarme con él para que me represente en esa audiencia y en adelante a lo largo del proceso este proceso va tomando ya rumbo ir a manos o a criterio del juez normalmente con esto se inicia lo que se denomina la instrucción fiscal que dura hasta 90 días luego de lo cual se produce una audiencia llamada preparatoria de juicio o preliminar preparatoria de juicio de formulación perdón de dictamen en donde el fiscal emite su dictamen es decir después de los 90 días de recopilar evidencia elementos de convicción el fiscal comunica al juez su decisión de acusar o no acusar si es que no acusa el juez está obligado a sobreseer si es que acusa el juez tiene la potestad de decidir si llama a juicio o no lo hace lo que implicaría si esa persona permanece detenida o si se le deja en libertad bueno puede además puede además a ver ojo esta es otra cosa que hay que tomar en cuenta la prisión preventiva tiene que ser excepcional es una medida de excepcional aplicación de excepcional aplicación no es que es más y esto si tiene mucho que ver con la configuración democrática del estado en un estado democrático la regla es la libertad no la no la prisión lastimosamente vemos y una de las denuncias que se han presentado justamente en contra del sistema judicial vemos que existe un abuso de la privación de libertad por parte de los órganos judiciales en algunos delitos por ejemplo narcotráfico o delitos sexuales o delitos contra la vida ya no es la excepción es la regla y esto va no solamente en contra de nuestra constitución sino en contra de la jurisprudencia que la corte interamericana de derechos humanos ha emitido en varios casos algunos de los cuales contra Ecuador y esa será materia de un próximo análisis ¿le parece doctor? cuando usted me invite no pues esta será simplemente su casa porque lo que procuraremos a partir de este espacio es que usted pueda estar bien informado de lo que ocurre en la administración de justicia y en este tipo de cosas que desconocemos comúnmente pero que nos van a permitir tener una sociedad más justa al menos es lo que aspiramos todos a vivir en paz al doctor Ramiro García presidente del colegio de abogados de Pichincha muchísimas gracias doctor mucha suerte con su programa también y aquí estamos simplemente para recibirlos qué honor haber podido ser parte del primer programa de lo que espero sea muchísimo por el bien de la ciudad aspiramos a que así sea el próximo miércoles los esperamos aquí en Justicia en Democracia Justicia en Democracia volverá la próxima semana para aclarar sus dudas legales y encontrar una solución a sus conflictos Justicia en Democracia con Verónica Rosero por Democracia y Democracia TV hasta el próximo miércoles Justicia en Democracia volverá la próxima semana para aclarar sus dudas legales y encontrar una solución a sus conflictos Justicia en Democracia con Verónica Rosero por Democracia y Democracia TV hasta el próximo miércoles